Desde finales de la década de 1940, el país ha sido gobernado por tres generaciones de la dinastía Kim, cuyo último dictador es Kim Jong-un, de 32 años y cara de niño. En las profundidades de una nación hermética se encuentra el palacio secreto de Kim Jong-un, un nexo de poder y opulencia. Entre susurros de grandeza y supresión me adentraré en sus fastuosos pasillos y cámaras clandestinas. Además, desvelaré historias y verdades ocultas dentro de los enigmáticos dominios de Kim Jong-un, desde la residencia Ryong-sung hasta el grandioso Palacio del Sol Kum-su-san. El misterio del Palacio de Kim Jong-un. Escondido en la enigmática tierra de Corea del Norte, se encuentra un palacio envuelto en misterio, el Palacio del Sol Kum-su-san. Esta exquisita estructura, una maravilla neoclásica moderna, se alza cerca de la esquina noreste de Pyongyang, sus coordenadas fijadas en 39 de Cres 51 N 125 de 47 15 E. Inaugurado en el año 1976, este palacio no es un edificio cualquiera, sino el mausoleo de los líderes eternos de Corea del Norte, Kim Il-sung y Kim Jong-il. El Palacio del Sol Kum-su-san, originalmente conocido como Palacio Memorial Kum-su-san, es un coloso arquitectónico de 115.000 pies cuadrados. Es el único mausoleo del mundo que alberga los restos de varios líderes y el mayor dedicado a una figura comunista. El interior del palacio es un laberinto de salas, algunas de hasta un kilómetro de largo, y está presidido por una gran plaza de unos 500 metros de longitud. Un foso flanquea sus lados norte y este, aumentando su aura de fortaleza. ¿Y el palacio secreto de Kim Jong-un? No lejos del palacio Kum-su-san, en las coordenadas 39.6.2.3.7.4.2.1.125.8.1.1. Se encuentra el Palacio de Invitados Kum-su-san, una estructura terminada en 1919. Este palacio, utilizado por dignatarios como Xi Jinping de China, es un testimonio de la continua construcción de suntuosas residencias por parte del hermético estado, mientras que el Palacio Kum-su-san del Sol se erige como un solemne mausoleo. La historia del Palacio Kum-su-san del Sol es tan intrigante como su arquitectura. Construido como salón de la Asamblea Kum-su-san, fue la residencia oficial de Kim Il-sung. A su muerte, en 1994, su hijo, Kim Jong-il, no escatimó en gastos para transformarlo en mausoleo, con unos costes que se rumoreaban entre 100 y 900 millones de dólares. La transformación del palacio en mausoleo fue un proyecto monumental, símbolo de la reverencia eterna a los líderes. El acceso al palacio está muy restringido y solo se permite a los visitantes extranjeros como parte de una visita oficial del gobierno. La plaza del palacio, sin embargo, es escenario de mítines nacionales y está abierta toda la semana. La grandeza del palacio se ve acentuada por la presencia de una estatua de mármol blanco de Kim Il-sung, que ha sido sustituida por gigantescas imágenes de cera de los dos líderes y por los retratos de ambos que adornan el exterior. El interior del palacio es un santuario de reverencia y recuerdo. El cuerpo embalsamado de Kim Il-sung yace en un ataúd de cristal transparente, con la cabeza apoyada en una almohada tradicional coreana de alforfón, cubierta con la bandera del Partido del Trabajo de Corea. Kim Jong-il está expuesto de forma similar en una sala cercana a la de su padre. Las salas que contienen sus restos están meticulosamente cuidadas, y los visitantes son guiados a través de un ritual de reverencia y contemplación. En las salas adyacentes se exponen las posesiones y regalos de Kim Il-sung procedentes de todo el mundo, aunque brillan por su ausencia los carteles o la información en coreano. Entre los objetos hay certificados de licenciatura, incluido uno de la desaparecida Universidad de Kensington en California, una medalla de la paz de Japón y una medalla por la victoria sobre Japón de la Unión Soviética. Las muertes de los líderes eternos fueron acontecimientos significativos en la historia de Corea del Norte. El repentino ataque al corazón de Kim Il-sung en 1994 y la muerte de Kim Jong-il en diciembre de 2011 fueron seguidos de periodos de luto nacional y elaborados funerales de estado. El palacio fue el centro de estos acontecimientos, con el cuerpo de Kim Jong-il yaciendo en estado durante 10 días antes de un cortejo fúnebre que se extendió a lo largo de 40 kilómetros. Al parecer, la conservación del cuerpo de Kim Jong-il corrió a cargo de expertos rusos, siguiendo la tradición de embalsamar a notables líderes comunistas. Posteriormente, el palacio fue rebautizado como Palacio del Sol Kum-su-san y se sometió a extensas renovaciones, como la adición de exposiciones con objetos personales de Kim Jong-il y un parque con fuentes y pasarelas para los visitantes. El Palacio del Sol de Kum-su-san simboliza la veneración de Corea del Norte por sus líderes y es un testimonio de la capacidad del país para construir edificios de escala y grandeza monumentales. Es un lugar de peregrinación para los norcoreanos y un sitio de curiosidad para los pocos visitantes extranjeros a los que se permite acceder a sus sagrados salones. Pero ahora, tiene que haber algo que muestre la interconexión en este místico palacio de un gobernante a otro. Los predecesores de Kim Jong-un utilizaron el secretismo y el lujo en sus palacios. Pero nada más lejos de la realidad. Y es que Kim Jong-un practica lo mismo en su palacio secreto. Agárrate fuerte, te lo desmenuzo todo. Al explorar la opulencia del palacio de Kim Jong-il, nos transportamos a un mundo de extravagancia y lujo que pocos pueden imaginar. Esta gran residencia, conocida como la residencia Ryongsong, fue un símbolo de poder y privilegio durante el reinado de Kim Jong-il. Situada en el corazón de Pyongyang, la capital de Corea del Norte, la residencia Ryongsong era un complejo en expansión que destilaba grandeza en todos los aspectos. Los terrenos del palacio se extendían por hectáreas de jardines meticulosamente cuidados, con flores vibrantes, fuentes ornamentadas y estanques serenos. La exuberante vegetación proporcionaba un pintoresco telón de fondo a la abundante estructura que se erguía en el centro de todo. El exterior del palacio era un espectáculo para la vista. Adornado con intrincados detalles arquitectónicos, el edificio era una fusión de diseño tradicional coreano e influencias modernas. Tallas elaboradas, detalles dorados y colores vibrantes adornaban la fachada, creando una obra maestra visualmente impactante. Al entrar en el palacio, uno era recibido por un gran vestíbulo que mostraba la riqueza y extravagancia de su dueño. El suelo era de mármol de la mejor calidad, pulido como un espejo. Del techo colgaban arañas de cristal que proyectaban un cálido y acogedor resplandor por todo el espacio. Las paredes estaban adornadas con obras de arte de valor incalculable, como cuadros intrincados y tapices ornamentados. Al adentrarse en el palacio, se descubría una serie de opulentas estancias que satisfacían todas las necesidades y deseos. El comedor, digno de la realeza, contaba con una larga mesa adornada con vajilla de plata y porcelana fina. La sala estaba decorada con detalles dorados, creando una atmósfera de realeza y esplendor. Era aquí donde Kim Jong-il recibía a dignatarios extranjeros y altos funcionarios, mostrando el poder y el prestigio del régimen norcoreano. Las habitaciones del palacio eran igual desuntuosas. Los aposentos personales de Kim Jong-il eran un santuario de lujo, diseñados para proporcionar el máximo confort y lujo. La cama, adornada con sábanas de seda y almohadas de felpa, era digna de un rey. La habitación estaba decorada con materiales raros y exóticos, como maderas preciosas e intrincadas tallas. Era un espacio donde Kim Jong-il podía retirarse de las expresiones de su liderazgo y sumergirse en el regazo del lujo. Sin embargo, el lujo de la residencia Ryong Song se extendía más allá de los espacios habitables. El palacio contaba con un cine privado donde Kim Jong-il podía disfrutar de las últimas películas en la comodidad de su propia casa. El cine estaba equipado con tecnología punta y asientos de lujo, creando una experiencia envolvente que rivalizaba con la de cualquier cine público. La residencia Ryong Song también tenía una piscina privada, testimonio del extravagante estilo de vida de Kim Jong-il. La piscina estaba adornada con mosaicos y rodeada de exuberante vegetación, creando un oasis de tranquilidad en los terrenos del palacio. Era un lugar donde Kim Jong-il podía relajarse y descansar, lejos de las miradas indiscretas del mundo exterior. El lujo del palacio de Kim Jong-il no se limitaba al interior. Los terrenos que rodeaban la residencia estaban meticulosamente cuidados, con extensos jardines, flores vibrantes y serenos juegos de agua. Era un espectáculo visual que mostraba la riqueza y el poder del régimen norcoreano. La residencia Ryong Song, con su opulento diseño, sus lujosas instalaciones y su meticulosa atención al detalle, era un testimonio del extravagante estilo de vida de Kim Jong-il. Era un símbolo de poder y privilegio, un reflejo de la grandeza asociada a la dinastía Kim. Medidas de seguridad y vida en palacio. Cuando se trata de proteger a Kim Jong-un, no se escatiman gastos. Empezaré examinando las medidas de seguridad que rodean su coche y el singular fenómeno conocido como caravana humana. El medio de transporte preferido de Kim Jong-un es un elegante y reluciente Mercedes Maybach S600. Este lujoso vehículo, cuyo precio ronda los 1,6 millones de dólares, no es un vehículo corriente. Está equipado con cristales tintados a prueba de balas, paneles exteriores blindados y suelos reforzados capaces de soportar una explosión. Bajo su elegante capó se esconde un potente motor V12 de 6 litros, turboalimentado con la asombrosa cifra de 530 caballos. El interior es todo un lujo, con una suave tapicería de cuero blanco y amplios asientos reclinables. Además, mientras el Mercedes del líder supremo se desliza por las calles, un grupo de 12 guardaespaldas elegantemente vestidos camina junto al vehículo. Este singular espectáculo se ha ganado el apodo de caravana humana entre las guags de los medios de comunicación. Una vez más, no pueden ser más altos que el propio Kim. Aunque la comitiva humana pueda parecer un formidable dispositivo de seguridad, es importante señalar que no llevan chalecos antibalas. Entonces, ¿para qué sirven? Algunos especulan con que su presencia es un mero espectáculo, ya que reciben casi tanta atención mediática como el propio líder supremo. No obstante, su aspecto afilado y su lealtad inquebrantable contribuyen al aura de poder y protección que rodea a Kim Jong-un. Pero las medidas de seguridad no acaban ahí. Kim Jong-un cuenta con cinco capas adicionales de seguridad que trabajan para él cada vez que se aventura en público, especialmente en raras ocasiones fuera de Corea del Norte. Estas fuerzas están controladas por el mando de la Guardia, una unidad de élite del ejército más cercana a la administración dirigente de Corea del Norte. Sus tareas son amplias y específicas, hasta el último detalle. Llegan incluso a interferir las señales de los teléfonos móviles y a limpiar meticulosamente con desinfectante todo lo que pueda tocar el amado líder. Por lo tanto, las medidas de seguridad que rodean el coche de Kim Jong-un y la comitiva humana son solo el principio. Pero, ¿qué hay de las que rodean el palacio secreto? Más estrictas. Dejando eso a un lado, el comando de la Guardia es una fuerza privilegiada, elegida a dedo para estar más cerca de la administración del liderazgo en Corea del Norte. Sus tareas son extensas y específicas, sin dejar lugar a errores. Su atención al detalle no tiene parangón, desde interferir las señales de los teléfonos móviles hasta limpiar meticulosamente con desinfectante cualquier cosa con la que Kim Jong-un pueda entrar en contacto. Sin embargo, su inquebrantable dedicación a la protección del líder supremo distingue al mando de la Guardia. Según un antiguo agente de seguridad, Lee Jung-kuk, que desertó de Corea del Norte, a todos los que participan en la protección de Kim se les lava el cerebro para que crean que están protegiendo a un auténtico Dios. Este adoctrinamiento comienza en la infancia, donde se les hace creer que su único propósito en la vida es defender al Dios de cualquier amenaza. El proceso de entrenamiento y selección del Comando G es riguroso. Solo se elige a los individuos más leales y alineados ideológicamente. Se someten a un intenso entrenamiento físico, perfeccionando sus habilidades con las armas y las artes marciales. Su compromiso con la causa es absoluto y están dispuestos a sacrificarlo todo para garantizar la seguridad de Kim Jong-un. Pero el papel del mando de la Guardia va más allá de la protección física. También son responsables de mantener la imagen y el control del líder supremo. Su presencia infunde miedo y refuerza la noción de invencibilidad de Kim Jong-un. Su lealtad inquebrantable y su creencia en su condición divina consolidan aún más su control del poder. A medida que profundizo en las medidas de seguridad que rodean a Kim Jong-un, queda claro que el mando de la Guardia desempeña un papel vital en su protección. Su dedicación, entrenamiento e inquebrantable lealtad crean un escudo impenetrable alrededor del líder supremo. Pero, una vez más, algo se cierne entre los herméticos detalles de seguridad con los que cuenta Kim Jong-un. Y es la fastuosa vida que disfruta con la gente de su círculo íntimo. El tipo de lujo en el que se sumerge Kim Jong-un es alucinante. Uno de los aspectos más llamativos del estilo de vida de Kim Jong-un es su colección de palacios. Al parecer, posee 17 palacios en Corea del Norte, cada uno de ellos meticulosamente diseñado y equipado con las más modernas medidas de seguridad. Se lo imagina. 17 palacios para una sola persona. Sí, has oído bien. Son 17 palacios para un líder. Estos palacios simbolizan su riqueza y poder, sellando su dominio sobre el país. La residencia principal, la residencia Ryan Song, también conocida como Residencia Número 55, es su vivienda principal. Construida en 1983 bajo el mandato de su padre, Kim Jong-il, esta mega mansión es una maravilla de lujo y extravagancia. Está equipada con cuarteles de guerra subterráneos, vallas eléctricas, campos de minas y múltiples controles de seguridad que garantizan la máxima privacidad y protección para Kim Jong-un y su círculo íntimo. Pero la opulencia de Kim Jong-un no se limita a sus palacios. También posee una impresionante colección de vehículos de lujo. Desde Rolls-Royce a Mercedes-Benz Clase S, Range Rovers y Audis, su flota de coches hechos a medida es un espectáculo para la vista. Estos vehículos simbolizan su riqueza y poder y cumplen una función práctica, transportándole a él y a su séquito con comodidad y estilo. Su marca favorita de coches de lujo es Mercedes-Benz y se dice que posee más de 100 automóviles de lujo. Una de sus posesiones más preciadas es un Mercedes-Benz Maybach S600 personalizado, valorado en 1,7 millones de dólares. Este vehículo totalmente blindado garantiza su seguridad y protección durante los viajes, lo que pone aún más de relieve la extravagancia de su estilo de vida. Además de su impresionante colección de coches, Kim Jong-un disfruta del lujo de viajar en sus jets privados. Tiene acceso a una flota de aviones que van desde pequeñas avionetas hasta grandes reactores de lujo. Estos aviones privados están equipados con asientos de lujo, televisores, minibares y dispositivos de seguridad avanzados. Uno de sus aviones privados más destacados es un IL-62M, un cuatrimotor heredado de la Guerra Fría con una autonomía de 10.000 kilómetros que le permite viajar por todo el mundo sin escalas. También posee un Antonov An-148 personalizado de fabricación ucraniana. Además, imágenes de satélite han revelado varias pistas cerca de sus palacios, lo que permite que estos aviones aterricen cómodamente. Los lujosos interiores y las comodidades de última generación de sus jets privados reflejan su extravagante estilo de vida y su deseo de comodidad y confort en los viajes. Una vez más, el amor de Kim Jong-un por el lujo va más allá de sus palacios, coches y aviones privados. También disfruta de las cosas buenas de la vida, como los relojes de alta gama, los yates y la buena mesa. Se le ha visto luciendo relojes de lujo que oscilan entre los 3.000 y los 160.000 dólares, de marcas como Bacheron Constantin y Patek Philippe. Se calcula que su colección de relojes supera los 8 millones de dólares. En cuanto a yates, posee uno de 100 metros con helipuerto, múltiples cubiertas y lujosas comodidades. Este yate, cuyo valor se estima en 7 millones de dólares, se utiliza para visitas oficiales de estado y viajes de placer, y puede albergar hasta 30 invitados a bordo. Es bien conocida la pasión de Kim Jong-un por la buena mesa y el alcohol. Es aficionado a los vinos franceses de Burdeos, y se dice que consume 10 botellas cada noche. Su obsesión por la comida y la bebida de alta calidad se extiende a manjares importados, como la carne de Kobe de Japón, el caviar iraní, los melones chinos y los perfumes y cosméticos alemanes. Incluso envió a funcionarios norcoreanos a una escuela culinaria para que aprendieran técnicas de fabricación de queso, haciendo gala de su amor por el queso suizo. En general, el opulento estilo de vida de Kim Jong-un es un testimonio de su inmensa riqueza y poder. Desde sus palacios y vehículos de lujo, hasta sus jets privados y su gusto por la buena mesa, su vida es una muestra constante de extravagancia. Sin embargo, es importante señalar que, mientras él se regodea en el lujo, la mayoría de los norcoreanos viven en la pobreza, lo que pone de relieve las marcadas disparidades existentes en el país. La inmensa riqueza de Kim Jong-un puede atribuirse principalmente a su control de la economía norcoreana. Como líder supremo y presidente del Partido de los Trabajadores de Corea, ejerce un inmenso poder e influencia sobre las actividades económicas del país. Este control le permite amasar una inmensa fortuna y disfrutar de un lujoso estilo de vida. Una de las fuentes fundamentales de la riqueza de Kim Jong-un es la propiedad familiar de los recursos minerales y naturales de Corea del Norte. El país es rico en recursos valiosos como carbón, mineral de hierro y minerales de tierras raras. La familia de Kim Jong-un controla estos recursos desde hace mucho tiempo, lo que le permite beneficiarse enormemente de su extracción y exportación. Los ingresos generados por estos recursos contribuyen significativamente a la riqueza de Kim Jong-un. Además de controlar los recursos de Corea del Norte, Kim Jong-un también ha creado una importante cartera de inversiones internacionales. Posee propiedades de lujo en Singapur y tiene propiedades inmobiliarias en Hong Kong. Estas inversiones le proporcionan fuentes de ingresos adicionales y contribuyen aún más a su inmensa riqueza. El alcance exacto de sus inversiones internacionales es privado, pero se cree que es significativo. Además, Kim Jong-un se beneficia de la ayuda financiera y el apoyo de varios países, entre los que destaca China. China es desde hace tiempo aliada y partidaria de Corea del Norte, a la que proporciona ayuda económica y financiera. Este apoyo económico refuerza aún más el imperio financiero de Kim Jong-un y le permite mantener su fastuoso estilo de vida. Otra fuente de riqueza para Kim Jong-un es la implicación del gobierno norcoreano en el comercio internacional de armas. Corea del Norte tiene fama de participar en actividades ilícitas, como la venta de armas y material militar. Se cree que los ingresos generados por estas actividades contribuyen significativamente a la riqueza de Kim Jong-un. El alcance de su participación en el comercio de armas está envuelto en el secreto, pero se reconoce ampliamente que desempeña un papel importante en su imperio financiero. Kim Jong-un utiliza su inmensa riqueza para mantener su lujoso estilo de vida y asegurarse la lealtad de la élite gobernante de Corea del Norte. Agasaja a su círculo más íntimo con regalos y privilegios caros, consolidando su lealtad y apoyo. Además, destina una parte importante de su riqueza a financiar diversos proyectos militares que consolidan su control del poder. Esto incluye el desarrollo y mantenimiento del programa de armas nucleares de Corea del Norte, que refuerza aún más su estatus de potencia mundial. Por lo tanto, no es de extrañar que la inmensa riqueza de Kim Jong-un se derive de su control sobre la economía de Corea del Norte, sus inversiones internacionales, la ayuda financiera de países como China y la participación del gobierno norcoreano en el comercio mundial de armas. Estas fuentes de riqueza le permiten llevar una vida de lujos y privilegios inimaginables. Una vez más, probablemente se pregunte cómo un ser posee cantidades tan asombrosas de riqueza. A primera vista, se podría obviar. Sin embargo, es esencial profundizar en el tipo de simbolismo en el que se traduce la opulencia de Kim. Por ejemplo, ¿cuál es el simbolismo que se esconde tras su palacio secreto? El simbolismo del palacio. Frente a Rayong Song, la puerta principal del palacio, nos reciben dos estatuas de piedra de Haechi. Estas criaturas legendarias, con sus cuerpos escamosos, narices bulbosas y colmillos, son un espectáculo para la vista. Pero no hay que dejarse engañar por su aspecto feroz. Al observarlas más de cerca, nos damos cuenta de que estas estatuas de Haechi parecen sonreír, lo que añade un toque juguetón a su presencia. Se cree que se construyeron durante la reconstrucción del palacio, entre 1983 y principios de la década de 1990, y son símbolos de la ley y la justicia. Al igual que la balanza de la justicia en Occidente representa los principios de imparcialidad e igualdad, las estatuas Haechi de las puertas principales del palacio significan la autoridad real y los ideales de la política confuciana. Más allá de Rayong Song, un pequeño arroyo llamado Río Mulkum fluye entre dos puertas, la del palacio real de Rayong Song y la del palacio real de la dinastía Joseon, que se abren al recinto del palacio principal. Al cruzar el puente sobre el arroyo, nos saludan unos dragones enroscados en su barandilla. Estos dragones, guardianes y símbolos de la autoridad real, vigilan a la gente que cruza el puente. Sus patas delanteras sujetan perlas que conceden deseos y transmiten una sensación de poder y protección. Sus protuberantes cuernos y largas barbas completan su aspecto vigilante, como si estuvieran vigilando el palacio y a sus visitantes. Pero el simbolismo no acaba ahí. En el terraplén de Piedra del Arroyo, encontramos esculturas de cuatro animales auspiciosos. Estas criaturas cautivan nuestra atención con sus cabezas inclinadas hacia adelante y sus cuerpos a punto de saltar al agua. Con sus cuernos de tres puntas, sus cejas rizadas y sus impresionantes narices, son un espectáculo para la vista. Tenían el cuerpo cubierto de escamas y los pies adornados con tres dedos. Se creía que estos animales eran Tianlu, criaturas míticas chinas. A finales del periodo Joseon, la gente creía que estos animales auspiciosos ahuyentaban a los malos espíritus y protegían el palacio de la desgracia. También ayudaban a los funcionarios de la corte a serenarse antes de entrar en el palacio, añadiendo un aire de reverencia y respeto al entorno. Mientras recorro el recinto palaciego, me encuentro con la puerta y la sala del gobierno diligente. La puerta, en particular, tiene un gran significado, ya que es el lugar donde los reyes eran coronados. Recibían felicitaciones y promulgaban leyes esenciales. Es natural, pues, que el mayor número de estatuas de animales auspiciosos se agrupe en torno a esta sala. Grabado en el camino por donde pasaba el palanquín del rey, encontramos un ave fénix rodeando una perla que concede deseos. Al igual que el dragón, el ave fénix es otro símbolo de la autoridad real. Su presencia en este lugar prominente refuerza aún más el poder y la grandeza asociados al palacio. Además, las estatuas jaechi, los dragones y los animales auspiciosos contribuyen al simbolismo y el valor propagandístico del palacio. Consideraciones éticas Para los periodistas, la búsqueda de la verdad es la esencia de su profesión. Sin embargo, cuando se trata de cubrir la vida personal de Kim Jong-un, los periodistas se enfrentan a un sinfín de retos que ponen a prueba sus límites éticos. El régimen norcoreano controla férreamente la información, sobre todo cuando se trata de la vida personal de su líder. Esto crea un dilema para los periodistas, que se esfuerzan por ofrecer información precisa e imparcial. Uno de los principales retos es la falta de acceso a fuentes fiables. El secretismo del régimen hace casi imposible verificar la información sobre la vida personal de Kim Jong-un. Los periodistas se basan a menudo en fuentes anónimas o relatos de segunda mano, que pueden ser poco fiables y propensos a la manipulación. Esto plantea problemas éticos, sobre la exactitud y credibilidad de la información que se difunde. Otro problema es el riesgo de poner en peligro a fuentes e informadores. Corea del Norte es conocida por su estricta vigilancia y las duras consecuencias para quienes filtran información sensible. Los periodistas deben considerar cuidadosamente el daño potencial que su información puede causar a las personas que les proporcionan información privilegiada. Equilibrar la necesidad de transparencia con la seguridad de las fuentes es una delicada cuerda floja ética. Además, existe el dilema ético de la invasión de la intimidad. Mientras que las figuras públicas están sujetas a un cierto nivel de escrutinio, la vida personal de Kim Jong-un está envuelta en el secreto. Los periodistas deben navegar por la delgada línea entre informar sobre asuntos de interés público y respetar el derecho a la intimidad de las personas. Esto se hace aún más difícil cuando se trata de un líder que ejerce un control absoluto sobre su país y sus medios de comunicación. Además, está la cuestión de la sensibilidad cultural. Corea del Norte tiene un contexto cultural único que debe tenerse en cuenta a la hora de informar sobre la vida personal de Kim Jong-un. Los periodistas deben ser conscientes del impacto potencial de su cobertura en el pueblo norcoreano y su percepción de su líder. Sensacionalizar o tergiversar la información puede perpetuar los estereotipos y los malentendidos. Estos desafíos ponen de relieve la cuerda floja ética de los periodistas cuando cubren la vida personal de Kim Jong-un. Buscar la verdad y la transparencia, respetando la intimidad, protegiendo a las fuentes y teniendo en cuenta las sensibilidades culturales es un delicado ejercicio de equilibrio. Una de las noticias más impactantes que circularon en los medios fue la supuesta ejecución de la novia de Kim Jong-un, Hyun Song-wol. Según las primeras informaciones, Hyun habría sido ejecutada por un pelotón de fusilamiento por el presunto delito de hacer vídeos pornográficos. Esta noticia causó conmoción en toda la comunidad internacional, ya que arrojó luz sobre las medidas extremas adoptadas por el régimen norcoreano para mantener el control sobre la vida de sus ciudadanos. Sin embargo, como ocurre con muchas historias que rodean a Corea del Norte, la verdad que se escondía tras estos informes era mucho más compleja. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Hyun Song-wol apareció en la televisión norcoreana participando en un acto nacional. Esta inesperada reaparición desmintió los rumores de su ejecución y dejó a muchos cuestionando la fiabilidad de los informes iniciales. Sirve como advertencia sobre las dificultades de informar sobre un régimen hermético como Corea del Norte, donde la información puede ser escasa y a menudo distorsionada. Otro acontecimiento significativo que acaparó la atención fue la sustitución del jefe de defensa de Corea del Norte. Los informes sugerían que Kim Jong-un había destituido a su jefe de defensa, Hyun Jong-chol, y lo había ejecutado por insubordinación y deslealtad. Estas noticias alimentaron aún más las especulaciones sobre la estabilidad y la dinámica de poder dentro del régimen norcoreano. Sin embargo, es importante abordar estas noticias con cautela, ya que el carácter hermético de Corea del Norte dificulta la verificación de la veracidad de estas afirmaciones. El estricto control que ejerce el país sobre los medios de comunicación y el acceso limitado a los periodistas extranjeros dificultan la determinación de la verdad que se esconde tras estos acontecimientos. Mientras que algunos informes pueden basarse en fuentes creíbles, otros pueden ser sensacionalistas o estar distorsionados, lo que añade complejidad a la comprensión del funcionamiento interno del régimen. La prevalencia de rumores y especulaciones en torno a la vida privada de los dirigentes norcoreanos pone de relieve los retos a los que se enfrentan los periodistas a la hora de informar sobre este régimen hermético. La falta de información fiable y la dificultad para verificar los hechos hacen que sea crucial que los periodistas actúen con cautela y escepticismo a la hora de cubrir este tipo de historias. Es esencial basarse en fuentes creíbles y evaluar críticamente la información disponible para garantizar una cobertura informativa precisa y responsable. En general, los informes y rumores en torno a la ejecución y reaparición de la novia de Kim Jong-un, así como la sustitución del jefe de defensa en Corea del Norte, ponen de relieve los retos a los que se enfrentan los periodistas a la hora de informar sobre la vida privada de los líderes norcoreanos. Además, la naturaleza reservada del régimen, unida al acceso limitado a información fiable, crea un panorama complejo para la cobertura mediática. Los periodistas deben navegar por este terreno con cautela, basándose en fuentes creíbles y evaluando críticamente la información disponible. De este modo, pueden esforzarse por informar con precisión y responsabilidad sobre los intrigantes acontecimientos que se desarrollan en el hermético régimen de Corea del Norte. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a nuestros otros increíbles vídeos del canal. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!